El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana. Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. Vuelan las palmeras, el monumento se viene River, se viene la alegría. Y cada hora, cada día River Plate, te quiero amar como te quiere casi toda la Argentina. El más grande sigue siendo River Plate, por su estilo, sus estrellas y su gente. Porque River no se vende porque se lleva en la piel y en cualquier lugar que esté siempre va al frente. Vuelan las palmeras, el monumento se viene River, se viene la alegría. Y cada hora, cada día River Plate, te quiero amar como te quiere casi toda la Argentina. Hasta que me muero, te voy a alentar, que si volvieras a encantarme en otra vida. No sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar, pero seguro que del River yo sería. River Plate. Vuelan las palmeras, el monumento se viene la alegría.